Vale, dos jugadores, lo único, a ver si hay suerte aquí Y si no... Brasil ¿Portero? ¿Del City? ¡Ederson! ¡Qué barbaridad! Espérate que doble caminante Mira como aparece el otro por ahí 3, 2, 1, me como una polla Bueno, me dio 88 Ederson Esto es bueno, que me acuerdo que al DJ La asalto cuando vio Wolfsburg Y de repente la asalto y le salió Esta tía y dijo ¡Coño vaya bicho! Hostia, que pena, no vale una mierda Bueno, pero para usarla yo Aguántala Para ver si podemos hacerlo del objetivo Que tengo una media Pues sí, 87 y media está bien Porque la han puesto todo poco pase Pero tiene pinta de ser un animal Tiene pinta de ser un bicho A lo mejor incluso me la quedo Vale, pues el de media 82 Los dos de 81 y tal Belga Delante de los centros la caca No, la caca no, Jorge Ya lo tengo Tengo que descartar un 84 hasta la altura Te pido ¡Chuta! Qué bueno, eh ¿Y no lo puede meter en ningún lado? No, pero es que es para no estar 80 años aquí, tío Y de todas maneras Como voy a tener 800 sobreintransferibles ¿Inglaterra? ¿La tierra al izquierdo? Luxell No, no No, es la tía, creo Es la tía, es la tía También lo tengo También lo tengo Anda, que no hay jugadores para darme ¡Jude! Dos paneles a tomar por juego Como me salgan En el 2 más 85 Dos repetidos La vamos a tener Caminante casi asegurado Cobel 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 A ver, pero qué media tía Cobel 87 Y además es doble caminante Fíjate cómo se da la vuelta ¿Pero qué ha hecho este tío? No lo sé No sé qué temporada existe el año pasado Pero, madre mía Me la cago en Dios A ver, es cuando tú era a punto de ganar la liga Pero yo... ¡Y Rashford! ¡Una polla! ¡Una puta polla! ¡Una pollita! Esto te da el primer FUTCHAMPION ¡Hostia puta! ¡Una puta pollita! Esto te ha dado el primer FUTCHAMPION Escúchame, me guardo lo último Es que es 84 mínimo Inglés Extremo izquierdo No me lo puedo creer Vale, vale, vale Menos mal Mira, mira Grilis o... Ah, Grilis, mira Vale 85 putadas Porque no camina Pero, bueno A ver si sale algún Mendy Un Nachete Una puta mierda Me coma ¿Qué puta mierda De sobre 100.000, eh, tío? Ojo, Marta Torrejona Ahí, dándolo todo Es que me quiero morir Venga, sobre 50 Es que me estoy haciendo esto de momento ¡Hostia, es verdad! ¡Esperate! ¡Hostia, son! ¡Ah, no! ¿Quién es? ¡Qué Minyay! ¡Hostia, tú! ¡Voy, voy! ¡Joder, puta! ¿Te has salido, cabrón? ¡Se me había olvidado que iba a abrir! ¡Hostia, el puto que Minyay! Este vale una pasta, ¿no? Valdera 20.000, ¿no? Me parece ¡Hostia, es que tiene esta pepino, eh! Y a ver por detrás si hay algo Napaliña, Olmo Sobre de 100 Sobre de 100, ¿cuál? Sobre de 100 ¡Derecha! ¡Pudo facha! ¡Ya, a ver! ¡Aleman! ¡Joder! ¡MC! ¡Croo! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué media tiene? ¿86? Bueno, caminante Me creía que no era caminante Y no sale nada ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Madre mía! ¿Para las gemelas esas, no? ¡Para un... ¡Hostia, es verdad! Por el equipo, más que no El equipo, la nacionalidad, el pelo, todo, eh En verdad, todo cuadra ¡Uf! Vale, vale lo suyo Nada Mira, Fran García Para Santander Oye, de verdad ¡Ay! Sí, pues toma Aquí me va a salir ¿Me va a salir? Me va a salir, mira Sí, me va a salir, sí ¿Japonés? ¿MCO? ¿NAKATA? ¡NAKATA! ¡NAKATA! ¡Hostia, vaya números, tú! Por cierto Mínimo 84 y media Y en los... En uno me ha salido 86 Y en el otro 84 Vaya nerfeada, colega Te ha salido, Rafa Es de anda Sí Por un Rafa no me voy a dejar Mira, Walker Hijo de puta ¡Uff! Que era un hijo de puta ¡Qué barbaridad! Y no me salió Y va el Tiago Silva en portada, tío De verdad Y va... Y va el Timon El Timon, pero si no vale nada Hijo puta Y Jonathan David ¡Uff! Y de Marcos ¡Uff! Y de Marcos Y de Marcos Y Reinildo ¡Uff! Vaya central, fuera, coño ¿Algo más? ¡Qué cojones! ¡Let's go! ¡Vámonos! Primera cartita de promoción ¡Gracias! ¡Cabajamos!